Que tal amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos todos a mi canal CryptoPlayGame Donde estamos subiendo constantemente juegos NFT, lo que son iDrop Y también proyectos de criptomonedas Que investigamos, nos parece a nosotros interesante Y se los traemos acá a toda la comunidad Así que de plano mencionarles que se puedan suscribir a lo que es mi canal Y activen lo que es la campanita para que estén atentos de todos esos videos Que vamos a estar subiendo en los próximos días Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien, hoy les traigo un juego, un nuevo juego que se llama Overtrip Pero vamos a ver un poco de que trata este gran juego Overtrip es un alocado campo de batalla en tercera persona en el que tu habilidad te hará sobrevivir Overtrip lanza a los jugadores a un caos bañado en neón donde la estrategia, la velocidad y un poco de suerte coronan a los vencedores Contiene modos de juegos tanto en solitario como en escuadrón Los campos de batalla están diseñados para la astucia Con terrenos listos para tácticas furtivas o posiciones audaces Así que corre, deslízate o salta hacia la victoria Prepárate con tu rifle o utiliza hasta una simple espada para obtener esa victoria Acumula XP por muertes, asistencias y jugadas inteligentes Sube de nivel, gana credibilidad y presume de tus ciclatrices de batalla Desbloquea recursos del juego, token trip y mucho más Bien amigos, habiendo introducido un poco de lo que es este juego Podemos ver que es un shooter Y es muy parecido a lo que es un Clash Royale O modo de juego como Free Fire por poner algunos ejemplos O como Pop Mobile Sin embargo, es bastante llamativo lo que es el juego como tal Así que va a ser un increíble juego Vamos a analizar un poco lo que es su página web Si, nos habla un poco acerca de lo que es el lore del juego Nos trae algunas, lo que son características de lo que es el juego como tal Si, una visualización previa Es como un trailer por decirlo así Y el juego va a estar disponible en lo que es para Windows y Mat Si, así que va a estar disponible para lo que es PC como tal Es un Battle Royale, obviamente Algo muy importante, verdad que podemos mencionar Es que acá tenemos lo que es sus redes sociales Lo que es su Twitter, lo que es su Discord Donde podemos entonces estar al tanto de lo que es este juego Tenemos lo que es su cuenta principal de Overtrip Overtrip Tienen el Stitch de Dorado Si, tienen hasta el momento 334 mil seguidores Y acá nos vienen hablando un poco Acerca de las actualizaciones que ellos van a estar haciendo Los partners que van a estar obteniendo Si, y todo ese tipo de información Para poder entonces ir este Viendo el progreso de lo que es el juego Tenemos también lo que es su Discord Si, donde ellos están manteniendonos también actualizados Hacen algunos eventos, verdad Algunas JibiaWise Sorteos, verdad De vez en cuando De los cuales nosotros también podemos participar Mientras esperamos lo que es el juego como tal Algo importante acá Que si nos vamos a lo que dice Token Que debemos resaltar Nos viene hablando acerca un poco del token Del juego, verdad Que es Trip Y algo que se trae el juego como tal Es un Hydro Si Pero algo bastante importante Es que acá dice Lo que se desbloquea, verdad Y el monto que ellos van a repartir Son 25 millones De tokens Y ellos van a desbloquear Lo que es el 100% De esos tokens Así que Si nosotros participamos Verdad Y obtenemos Esos tokens Vamos a poder desbloquearlos todos No va a ser como otro tipo de Hydroptics que han hecho Otro tipo de juegos Que te desbloquean nada más El 30% de los tokens Y luego de unos meses Van a poder desbloquear lo demás No Aquí se van a poder desbloquear El 100% Así que eso es muy pero muy importante Y más importante aún Que podemos participar totalmente gratis En lo que es este Hydropt que ellos están promocionando Es un social fight ¿Verdad? Donde vamos a poder participar Con nuestras redes sociales Como muchos de los Hydroptics Últimamente Han hecho Son tareas sencillas Como por ejemplo Ver el trailer de Overdrive Si Y nosotros vamos a poder Obtener puntos Sobre ganar algunos roles en Discord Si Sobre Lo que es conectar nuestro Discord Lo que es seguirlos en Twitter Suscribirse al NextLitter ¿Verdad? Postear algún post en Twitter Si Son tareas bastante pero bastante sencillas Y que con los días se va a ir actualizando Para ir obviamente ganando más puntos Si Así que bueno Los links se los voy a dejar en la descripción Para que ustedes puedan entonces unirse Y podamos entonces ganar tokens de estos Hay varios social fight En los que voy a estar participando Y los voy a estar subiendo lo que es acá A mi canal Para que también puedan participar ustedes Y así podamos obtener tokens totalmente gratuitos Que vamos a poder cambiar Por lo que UST O cualquier otra criptomoneda Que queramos O otra establecoin Si Esta es la información que quería traerles hoy Es un juego también bastante interesante Esas gráficas se ven brutales Así que Podemos ganar también Participando dentro del juego En el momento al que salga Pero mientras tanto Con este Hydro Podemos ir Lo que es Obteniendo esos puntos Para poder Obtener esos tokens Antes Que salga el juego Así que bueno Espero que les haya gustado el video Si fue así Suscribanse al canal Apoyenme con un like Dejenme algún comentario De que les pareció el juego De si tienen algún otro juego Que quieren que traiga al canal Pues Quieren que lo analice Lo investigue un poco Pues Lo puedo hacer Así que Sin más nada que decirles Me despido Y nos vemos en otro Video ¡Gracias!